Como primavera Luce tus encantos Llenos de fulgores Igual que una flor Tu hermosa sonrisa O el brisa temprana Modulan palabras Como una canción No dejes que muera Mis puros anhelos De tocar el cielo De tu corazón Y podré decirte Amor yo te quiero Con tanta pureza Como quiere Dios Si sientes lo mismo Veamos al futuro Y soñemos juntos Mejor por venir El caudal inmenso De felicidad Que tengo en el alma Será para ti No dejes que muera Mis puros anhelos De tocar el cielo De tu corazón Y podré decirte Amor yo te quiero Con tanta pureza Como quiere Dios Amor yo te quiero 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 Amor yo te quiero